Con carmín imaginario en mi piel Andas y una carga que hurga entre mis cosas Intentando descubrir algún papel Una prueba indiscutible de una cinta en un café La factura de un regado, hoy yo te sé y te digo No, por favor, no dudes más de ti No, por favor, no tienes el amor Te he sido fiel, haces dolor, no restas Pero siempre te confío, que para los desconfíes Te aproximas hacia mí como hace siempre Cuando llego algo más tarde de las diez Y descubres un cabello inexistente en mi jersey Con carmín imaginario en mi piel Y te pienso repetir que todo es falso Aunque sepa que hoy ha sido de verdad Crevas casi cuando no era, creíste que no fue No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no dientes al amor Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas Pero siempre te confío, por favor, no desconfíes Te he sido fiel, por favor, no desconfíes Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas No, por favor, no dudes más de ti Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas Te he sido fiel, tal vez más de ti Te he sido fiel, tal vez más de ti Te he sido fiel, tal vez más de ti Te he sido fiel, tal vez más de ti Te he sido fiel, tal vez más de ti Te he sido fiel, tal vez más de ti Te he sido fiel, tal vez más de ti Te he sido fiel, tal vez más de ti Te he sido fiel, tal vez más de ti Te he sido fiel, tal vez más de ti Te he sido fiel, tal vez más de ti Te he sido fiel, tal vez más de ti Te he sido fiel, tal vez más de ti Te he sido fiel, tal vez más de ti Te he sido fiel, tal vez más de ti Te he sido fiel, tal vez más de ti Te he sido fiel, tal vez más de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!